EBTB no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Armandeus, International Hair Salon and Spa. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Armandeus, International Hair Salon and Spa. Venezuela y nuestra querida Carla Angola desde la Organización de Estados Americanos nos trae noticias de última hora. Noticia en desarrollo que ustedes han podido seguir desde la pantalla de EBTB Miami. Adelante. ¿Cómo están mis amados? Estoy, miren donde estoy, en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Bueno, porque en apenas unos minutos ya están comenzando a llegar uno que otro embajador, él es el embajador de Panamá, está el representante de Uruguay, que se sienta justo al lado del puesto de Venezuela. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Algo muy, muy importante. Y es que naciones representadas o lideradas por la misión de Colombia, esas naciones son Chile, Argentina, Perú, está... Bueno, por la misma Colombia y Estados Unidos. Ellos introdujeron una resolución para pedir que hoy se vote, sentar a Gustavo Tarre Briseño aquí en la silla de Venezuela, que está un poquito por acá. Y él quizás no se siente hoy porque después tendría que presentar credenciales, pero esto formalmente, formalmente, le permite al gobierno de transición estar representado aquí en estos asientos. Bueno, el embajador Ordóñez, el embajador de Colombia, ya listo para esta votación. Recuerden que es la misión... ¿Cómo se prepara, embajador, para estar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Están contentos? Lo veo muy sonriente, eso me da tranquilidad. Allí está el embajador, porque recuerden que la misión de Colombia fue la que en representación del resto de los países presenta esta resolución del día de hoy. Sabemos que están allí con cierta reserva, dejando la expectativa para la sesión, pero bueno, ahí el embajador siempre con su gentileza, listo, ya, como el resto de los embajadores, dispuestos en este salón, Simón Bolívar, allí está la embajadora, yo me había equivocado, ella es la embajadora, la de Blanco es la embajadora de Argentina, y ya están todos ubicados, la de traje de rayas es la embajadora de Paraguay, el que está al lado es el embajador de Panamá, están todos listos ya, y por supuesto, el presidente del Consejo Permanente. Y lo logramos, porque a través de la pantalla de BTV, que hemos hecho una excelente cobertura, pudimos ver que ya tenemos las credenciales, y que no vamos también a ver más por estos pasillos a todos los personajes del usurpador. Exactamente, tenemos representante del gobierno encargado de Juan Guaidó, ante la OEA, y a propósito de este encuentro, les comento que los Estados Unidos se pronuncia a favor de Venezuela, donde se adopta el documento del evento. Vamos a verlo. Gracias. 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 Presidente, hay una lista de cuatro países que están esperando que usted no se da la palabra. Esto fue parte de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, bueno, discutiendo la situación de Venezuela y para ser reconocido, por supuesto, el embajador de Venezuela. Y mientras en la organización de los Estados Americanos hoy se pronuncian a favor de nuestro país, nuestro enviado por el régimen, por supuesto, del usurpador de Nicolás Maduro, tuvo que ocupar una silla que no le correspondía, ya que los legítimos de la Asamblea Nacional estaban ocupando los puestos que les correspondían. Vamos a ver este material, ahí está. Enviado chavista dio más pena que a Rosero en boda durante la unión interparlamentaria. Aquí ven a Yul Jabur sentado en los puestos de la delegación de Cuba porque no podía en los de Venezuela. Estaban siendo ocupados por los diputados de la Asamblea Nacional que sí fueron reconocidos en medio del foro. Las imágenes hablan por sí solas. Es que realmente parecerá que ningún chavista se cansa de pasar pena, Willy. Seguimos leyendo todo este material cortesía de Venezuela, Lucha. Y bueno, aquí ven a este usurpador sentado en los puestos de la delegación de Cuba porque no podía en los de Venezuela que estaban siendo ocupados por los diputados de la Asamblea Nacional que sí fueron reconocidos en medio del foro. Las imágenes, por supuesto, que hablan por sí solas. Sí, son imágenes cortesía de Venezuela, Lucha. Fíjense, siguen las buenas noticias para el pueblo venezolano. Y es que Carlos Vecchio fue reconocido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como autoridad máxima en representación de nuestro país en territorio americano. Vamos a ver este video de Carlos Vecchio con Donald Trump, por favor. Hoy estuvimos en la Casa Blanca y fuimos recibidos por el presidente Donald Trump, que nos acreditó como embajador formal del nuevo gobierno interino de Venezuela, del gobierno libre que encabeza el presidente interino Juan Guaidó. Esto es un reconocimiento a ustedes, a la lucha que han dado en Venezuela, a su sacrificio, a su coraje. Eso fue lo que sentí en el momento que se dio esa acreditación. Pero también fue una oportunidad para reafirmar el compromiso de esta administración con el presidente interino Juan Guaidó de avanzar e incrementar la presión para lograr el cese de la usurpación. Eso ha estado aquí desde que llegué a esta posición. Y les digo que estamos haciendo todo lo que podemos para acelerar el cambio y para que ese cese de la usurpación llegue lo antes posible y Venezuela pueda conquistar nuevamente su libertad. Vamos a ver este post del periodista Sergio Novelli en pantalla que dice el embajador Carlos Vecchio fue acreditado oficialmente por la administración Trump como embajador de Venezuela ante Washington. Qué bueno seguir recibiendo buenas noticias el día de hoy y ver cómo el gobierno de transición avanza con pasos firmes ante la colectividad internacional para demostrar que este gobierno llegó para quedarse, para sacar con el régimen de Venezuela y poder seguir adelante. Fíjense que hay también ahora grupos violentos quienes hacen de las suyas a lo largo y ancho del territorio nacional. El caso que les presentaremos en el programa de hoy es en San Felipe, Estado Yaracuy y el delincuente de Diosdado Cabello comandado por el usurpador de Nicolás Maduro les llaman colectivos de la paz que junto a los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana reprimen a un pueblo sediento de libertad. Mira, mira, mira cómo le están cayendo. Espérate Corina que estamos aquí en un peo, ya te llamo, ya te llamo Corina. Mira, mira, mira cómo están sacando a la gente. Dale, dale, dale. Dale, dale. Mira, mira a Bartolo, está Bartolo. Mira, mira cómo coño hacen a la gente. Mira. Mira, mira, mira. ¿Tú crees que así se puede hacer concentración en este estado? No, 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 no. ¿Estás tomando baño? Estoy haciendo río. No, no. No, no, tú me diste, yo estoy tranquilo. Dale, dale, vete. Mira, mira cómo coño hacen a la gente. Lo sacaron, lo sacaron los colectivos corriendo. ¿Lo paramos? No, no, no. Así reprimen a nuestro pueblo en las calles los llamados y que colectivos de paz. De esta manera hacemos una pausa y ya venimos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!